Buenas tardes, estamos con los chicos de nivelación tratando de lograr una destreza para el diseño en tres dimensiones, en este caso de un edificio que tenemos enfrente, de tal forma que ellos puedan lograr ya entrar en el semestre que se aproxima para arquitectura, entrar con un nivel ya deseado para que ellos puedan lograr, trasladar lo que es representar la idea que uno tiene, que pueda eso plasmar en una hoja y en eso estamos. Empezamos primeramente con los trazos a mano alzada que tienen falta para poder ir alineando. Primero en arquitectura es primordial el trazo para un arquitecto, después fuimos dando las proyecciones ortodonales y trabajando en la cabeza lo que son las vistas, lo que son el volumen, la diferente vista que arroja un volumen y luego entramos en representaciones arquitectónicas. Y estamos culminando hoy con una perspectiva a dos puntos de fuga, a mano alzada y totalmente a mano alzada, sin una regla, digamos. Y estamos, este, es el primer día de clase, es nada más una clase bien rápida, vuelve de pájaro como se dice nuevamente. Y, este, y están, están demostrando que son, que son, este, actos para, para ser estudiantes de arquitectura. Somos alumnos del cursillo de arquitectura para el ingreso 2023. Hoy salimos frente a la facultad para hacer un trabajo arquitectónico acerca de la vista de un edificio. Sería un trabajo a mano alzada. Sería un trabajo a mano alzada.